¿Qué tan segura está su carga? Ciertamente no tanto como usted quisiera pensar. Los contenedores de carga siguen siendo invadidos por profesionales que intentan robar, contrabandear o contaminar sus contenidos. Estas invasiones tienen un efecto tremendo en su compañía y en la economía global. En el medio ambiente actual, un panorama grave es la posibilidad de que un contenedor sea usado para transportar un arma de destrucción masiva. Esto seguramente causaría un desastre global. Algo debe hacerse para prevenir y detener a estos individuos. Frelcor ha desarrollado un sistema de seguridad innovador que proporciona un impedimento viable para los asaltantes. El sistema asistirá a su compañía demostrando la debida diligencia. Además, asegurará los contenedores contra el robo y la contaminación, reduciendo así inspecciones oficiales contra la existente amenaza de ataques terroristas. El resultado final será que su carga se moverá sana y segura a través de una cadena de suministro, reforzando la seguridad y el servicio al cliente. Frelcor fue fundada en 1949 y se convirtió en uno de los más grandes y respetados fabricantes de moldes de inyección al vacío. Después de la venta de sus activos fijos, se convirtió en una consultora de ingeniería a la industria de plásticos. En 1992, fue patentado el primero de sus sellos de seguridad para la industria del transporte de mercancías en contenedores. El singular sello fue aceptado por aduanas de Estados Unidos como un sello de alta seguridad. Esto rápidamente hizo que la reputación de Frelcor creciera y que se convirtiera en líder mundial e innovador de sellos de seguridad. Los clientes de Frelcor, así como los miembros de BASC, Business Alliance for Secure Commerce, de inmediato acogieron en su gran mayoría el nuevo sello de alta seguridad como el sello oficial para sus exportaciones. Y han seguido utilizándolo para satisfacer sus rigurosos requerimientos. El sello jamás ha sido violado sin que éste haya dejado evidencia de ataque. Continuando su tradición de innovador, Frelcor introduce la siguiente generación de sellos, el sello Series 9 Perfect Guardian, un sello verdaderamente de alta seguridad y que muestra la evidencia de violación. El nuevo Perfect Guardian conserva las características exitosas de los sellos Series 8. La cabecera de policarbonato blanco del macho está grabada con láser con el mismo número de serie de la hembra. Asimismo incorpora un par de aletas laterales que impiden manipular el sello. El macho, fabricado en acero niquelado de 3 octavos de pulgadas de diámetro, se conecta a la hembra con un revolucionario mecanismo de cerradura de dos niveles. El primer nivel es un mecanismo de cerradura de metal a metal, y el segundo nivel es compuesto por una singular cerradura de policarbonato con seis cerraduras individuales entrelazadas. Note como el policarbonato claro permite una inspección visual completa de ambas cerraduras. Ambas proporcionan una fuerza excelente a los sellos Frelcor Series 9. Finalmente, hay un número de serie y un código de barras dentro del cuerpo de la cerradura de policarbonato claro. El número de serie hace imposible cualquier alteración sin la total destrucción del sello. Los códigos de barra son pruebas de fábrica al 100%. Debido a que está fundido y no impreso en la superficie, el número del código de barra se puede leer con facilidad usando un escáner de mano. Uniendo estas características, llegamos a un sello fuerte y de alta seguridad que muestra evidencia al menor intento de violación. El sello Series 9 Perfect Guardian fue probado por un laboratorio independiente y fue certificado para soportar o exceder las exigencias contempladas en la norma ISO PAS 17712 en cuanto a tensión, corte, torcimiento y las especificaciones de impacto de los sellos de alta seguridad. Pero algo importante, Frelcor está seguro que la seguridad de su carga no termina con el sello. Frelcor no llegó a ser un líder en la industria por pensar fuera de la caja. Frelcor llegó ahí por pensar dentro del contenedor. Frelcor aprueba las iniciativas establecidas por aduanas y protección fronteriza para reunir información sobre contenedores. La necesidad está bien fundada, determinar problemas dentro de un contenedor de carga antes de que abandone el país de origen. Frelcor también entiende el intento de la Organización Mundial de Aduanas de proporcionar directivas de seguridad a sus miembros. Sin embargo, Frelcor solo está de acuerdo con las especificaciones hasta un punto. Tendrían que ir más allá. Un sello de seguridad por sí solo no ofrece a un contenedor una total protección contra un ataque. Considera esta situación. Un contenedor que esté en un embarcador de bajo riesgo puede hacer muchas paradas entre su fábrica de origen y la embarcación que lo transportará utilizando un sello de seguridad que cumpla con las especificaciones de alta seguridad ISO PAS 17712. Los invasores remueven el sello, entran al contenedor y o se roban el contenido o en un escenario peor, usan el contenedor para meter y transportar sus narcóticos o armas de destrucción masiva. Un segundo sello, que ha sido alterado para simular el original, se aplica al contenedor. Todo se ve normal. Esta invasión podría tener lugar en cualquier localización a lo largo de la cadena de suministro. Los inspectores aceptan la carga. El contenedor parece no alterado. Y lo más importante, el sello está intacto y el número de serie corresponde a la documentación. Debido a que es considerado de bajo riesgo, de un embarcador de bajo riesgo, el contenedor en cuestión y su contenido se estiman a salvo. El sello en este escenario cumple con todos los requerimientos del WCO. Pero algo está mal aquí. RELCOR está de acuerdo con las especificaciones del WCO, pero piensa que no van suficientemente lejos. RELCOR piensa que hay una mejor forma de asegurar los contenedores de carga del mundo y presenta su solución para prevenir los intentos de alterar y sustituir el sello. RELCOR está orgulloso de introducir la etiqueta de seguridad Total Guardian. Tres años de investigación para desarrollar, esta etiqueta es mucho más de lo que parece a primera vista. Así es como funciona. Primero, esta es una fotografía actual del sello correspondiente con su número de serie sobre la etiqueta principal. Y también sobre la etiqueta adicional Peel Off para los documentos de embarque. Es imposible alterar un sello RELCOR sin destruirlo. Y junto con la fotografía del sello en la etiqueta, los malhechores no pueden reemplazar el sello con un modelo de la competencia fácilmente alterado. Veamos más de cerca las características de esta etiqueta. Si alguien intentara remover la etiqueta, en la superficie del contenedor aparecerá un mensaje repetitivo indicando que el cargamento ha sido violado. Además, habrá una ligera abertura en ambos lados que romperá la etiqueta si hay un intento no autorizado de removerla. Que de nuevo señalará que el cargamento pudo haber sido violado. También las orillas de la etiqueta estarán cubiertas con un indicador de solvente de tinta que mostrará cualquier intento de remover por medio de solventes, como alcohol, agua mineral o cualquier disolvente. Finalmente, para verificar su autenticidad, un mensaje oculto será visible solo bajo luz ultravioleta. Todo esto hará un doble chequeo de la integridad del sello y de la etiqueta. Todos los componentes deberán estar en su lugar para sobreguardar la seguridad del contenedor. Sin embargo, RELCOR no se detuvo ahí. Para aquellos clientes que deben cumplir con las regulaciones de CTPAT, de notificar a aduanas de Estados Unidos electrónicamente, RELCOR proporciona un componente de cuatro chequeos para completar su sistema de seguridad de carga. Este componente final del sistema es la etiqueta de RELCOR, grabada en una memoria flash USB portátil. Esta memoria contiene la lista de los números seriales de todos los sellos despachados en cada caja dispensadora. El número de serial escogido para el despacho del contenedor será seleccionado en la lista de seriales de la memoria y podrá ser enviado por medio de un correo electrónico. Esta información se envía simultáneamente al personal de seguridad de los puertos de embarque y al barco transportador, a las autoridades de aduanas del país receptor y al consignatario del cargamento. Cuando se recibe, el correo es impreso y así se proporciona a las partes respectivas una imagen completa del sello RELCOR, de la etiqueta de seguridad y del número de serie correspondiente originalmente aplicado al contenedor. Una vez que todo ha sido verificado, no habrá dudas sobre la autenticidad del sello y se entregará a un contenedor intacto y a salvo. Así es, el sistema de seguridad de carga RELCOR. Cuatro herramientas esenciales trabajando juntas para asegurar una cadena de distribución salva y segura. La inspección y verificación de la integridad de un contenedor se convierte en algo sencillo y preciso. RELCOR cree en estos procedimientos y tiene confianza en que juntos podemos vencer a los malhechores, reducir las inspecciones intrusas de aduanas y ayudar a la economía global a evitar las grandes pérdidas debido al robo de carga y prevenir el contrabando y la transportación de armas de destrucción masivas. Solicitamos su participación para detener los ataques a los contenedores de carga. El sistema de seguridad de carga RELCOR necesita ser parte de su plan global de seguridad. El mundo puede depender de esto. Súbase a bordo y ordene el suyo hoy mismo. Cuando usted compra el sistema de seguridad de carga RELCOR, todo le es proporcionado. El contenido de un cartón de 60 paquetes consiste en 60 bolsas selladas, cada una conteniendo un sello de seguridad RELCOR Series 9 Perfect Guardian, etiqueta de seguridad Total Guardian, y una almohadilla de limpieza con alcohol. Instrucciones para el custodio del sello, instrucciones para el supervisor de carga, instrucciones para enviar la etiqueta e-label vía correo electrónico, dos hojas de registro y hojas de control de inventario con el listado pre-impreso en los 60 sellos con número de serie, una memoria flash USB portátil con archivos de texto de los números de serie del sello dentro de un paquete de cartón e instrucciones para la recepción del correo electrónico, un bolígrafo marcador ultrafino permanente usado para registrar la hora y fecha en que se cierra el contenedor directamente en la etiqueta de seguridad. ¡Gracias!